Vuela pajarillo, vuela, vuela si quieres volar Pero lleva en tu piquito, pero lleva en tu piquito nuestro típico cantar Vuela pajarillo, vuela, vuela si quieres volar Pero lleva en tu piquito, pero lleva en tu piquito nuestro típico cantar Pero lleva en tu piquito, pero lleva en tu piquito nuestro típico cantar Volando, volando, volando va pajarillo Cruzando el inmenso paisaje de nuestra tierra Llevando, llevando, llevando en tu piquito El dulce que está tan bonito de Venezuela Volando, volando, volando va pajarillo Cruzando el inmenso paisaje de nuestra tierra Llevando, llevando, llevando en tu piquito El dulce que está tan bonito de Venezuela Pajarillo volandero Que vuela de rama en rama Con tu trinar mañanero, con tu trinar mañanero Con tu trinar mañanero, con tu trinar mañanero Se despierta la sabana Con tu trinar mañanero, con tu trinar mañanero Se despierta la sabana Volando, volando, volando va pajarillo Cruzando el inmenso paisaje de nuestra tierra Llevando, llevando, llevando en tu piquito El dulce que está tan bonito de Venezuela Volando, volando, volando va pajarillo Cruzando el inmenso paisaje de nuestra tierra Llevando, llevando, llevando en tu piquito El dulce que está tan bonito de Venezuela ¡Adiós!